Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Goosebumps Horror Town. Continuo la aventura en el evento sangre de monstruo con otra misión y es que se sigue en cachondeando, si, de Slappy con esas máscaras y diciendo que son el rey de Horror Town. Bueno, pues vamos a ver cómo se defiende Slappy porque es capaz de vengarse, ahí le tenemos, se va a convertir en gigante y los va a detener él mismo, pues esa cara de horror que tiene, me recuerda a un vecino, pero bueno, vamos allá, con Slappy, la verdad que no vaya a fijar hasta ahora, pero es así, esa cara de cabreo me recuerda a alguien. Vamos allá con esta misión, hay que jugar la escena de la vieja taberna y obtener tres sangres de monstruo, en esos bidones. Pues ahí está, la vieja taberna, vamos a jugarla con Slappy, ahí, lógicamente, 70% de recoger esa petaca, que de cosas se puede tener en la petaca también, y me recuerda a otro vecino. Venga, vamos, a ver, menudo vecindario, ¿no? No, no, son majos. Venga, vamos allá, con Slappy ahí, haciendo la escena de la vieja taberna y a obtener sangre de monstruo en otra escena, sí, con abracitos y con trigger, que estaban aquí, haciendo sus misióncitas, y ahora sí, míralos, al hámster y al perrete, pues ya pueden salir a asustar a los vecinos, hola, han pegado el crecimiento súper especial, ahí están asustando ya a los pobres vecinos. Mientras tanto, voy a seguir recogiendo dinero, experiencia, objetos que haya por la ciudad. Ha terminado ya la vieja taberna y, bueno, por lo menos se habrá validado la misión. Bien, pero la sangre de monstruo es necesaria hacer más de tres veces, va a ser necesario para conseguir esa sangre de monstruo. Bueno, también en la casa de empeño se pueden vender objetos para ir recaudando un montón de monedas radiactivas. 4.097 acumulo, vendo las caretas, vendo la araña y ya tengo 4.277, que no está nada mal. Estoy esperando a recoger esas caritas asustadas de los vecinos y a ver si estos dos animalitos me entregan la primera de las sangres de monstruo. Ya han terminado, a ver, a ver, suerte, pues sí, fenomenal. Ya tengo esa primera sangre de monstruo. De nuevo jugando la escena de abracitos y trigger. A ver si recojo. Perfecto, la tercera de las sangres de monstruo y, por lo tanto, avanzamos en la misión. ¡Anda! Pues a Slapin no le funciona a la sangre de monstruo, porque ahí es tan listo que le dice que no tiene sangre. Es buenísimo esto. Más que susto, es un chiste. Soy inteligente, no me hagas enfadar. La verdad que se está encachoneando mucho de Slapin y esto me está sonando ya a que se va a enfadar. ¡Ho, ho! Esto podría ponerse muy desagradable, muy rápido. Pues yo también pienso así. Recibo la recompensa, 3 billetacos, 400 de experiencia, 1500 monedas radiactivas. Estoy en un 53% de avance en el evento y creo que es el momento de seguir más adelante con otra misión. Mira, la zona es esta, la del evento, como siempre, con una fábrica, una información y la invocación de monstruos. ¡Nueve días, ocho horas para acabar el evento! Yo creo que con esta puede ser la última. ¡Vamos allá con esta misión! Este científico quiere probar la Monster Blues a gran escala. ¡Chicle en oferta! ¡Oiga! ¡Jejeje! Alricro, chicle, barato, ya masticado. ¡Allá vamos! Pues la gente se pega por el chicle. En esta sangre de monstruo hay que obtener mantequilla de maní morada dos veces. Se consigue, por supuesto, en la fábrica de químicos Dark Falls, entregando 10 objetos. Sangre de monstruo una, 3 basuras interesantes de Kudles y 6 mantequillas de maní de Dustin. ¡Ostras! Pues va a haber que hacer muchas. Y para obtener sangre de monstruo, ahí lo tenemos. Los químicos Dark Falls con chicle monstruoso, 2, 2 mantequillas de maní morada y 6 planes de broma. Bueno, pues va a haber que hacer al final muchos mantequillas de maní morada. Mínimo 3. Sí, sí, va a haber que hacer 3. Vamos a hacer chicle monstruoso, que entrego esos 10 objetos y voy a necesitar otros 3 también. Bueno, pues hay que ir avanzando. Venga, personajes a trabajar. Y sigo recogiendo experiencia, objetos del evento y monedas radiactivas. Ahí aparecen de vez en cuando. Tardar un poquito en aparecerse y venga, los personajes ya están trabajando. Sobre todo, Dustin, te necesito para ese artículo, la mantequilla de maní. Madre mía, cómo se está yendo el tiempo. Sigo recogiendo dinero, experiencia, estoy en el nivel 29 y medio. Ya tengo dos mantequillas de maní moradas y me falta una sangre de monstruo, pero para ello necesito fabricar la última de esas mantequillas de maní moradas. Y es por aquí abajo. Ahí está. Tengo que entregar esos 10 recursos, 4 horas de creación. Y sigo buscando la venta de objetos aquí, en este casa de empeño. Puedo vender dos caretas por 640. Sí, sí, aquí puedo vender ese barril radioactivo con sangre de monstruo y ya está. Acumulo 7.326 monedas. Y me tengo que dar prisa en terminar esta misión, creo que va a ser la última porque solo quedan 4 días, 5 horas, para acabar el evento. Y quiero llevarme algunos de estos, de estas decoraciones. A ver si me llevo un par o tres. Aquí ya tengo el último objeto de la misión. La sangre de monstruo fabricada. Y ahí está. La Monster Blood funciona todo. Son del tamaño de dinosaurios. Los críos también. ¡Incresionante! Bueno, hasta para los mayores. Van a regalarle ahora frascos a los mayores de maní. Pues recibo 3 billetacos, 450 de experiencia, 1500 monedas radioactivas. Y aquí lo voy a dejar. La falta de 3 días, 5 horas. Si la misión es fácil, la haré. Si no es fácil, voy... pues lo dejaré, evidentemente. Y me gastaré las monedas radioactivas en algunas cositas. ¡Vamos a ver! ¡Pues ahora son todos del tamaño de las hormigas! ¡Ahí va! ¡Qué listo es! Ha pasado a todos a grandes, ahora a pequeños. Este científico hace con los ciudadanos lo que quiere. Vamos a ver en qué consiste la misión. Obtener dos vaporizadores y una máscara antiquímica. El vaporizador se crea en los químicos. Nuevamente. Dark Falls. Vaporizador. ¡Oh! Se necesita la deliciosa monstruosa. Y esa ya te digo que es chunga de conseguir. ¡Buah! Ya ves. Hay que hacer también la sorpresa monstruosa. Nada. Tampoco. Y mejor dejarlo aquí. Vamos a ver la máscara antiquímica. También en los químicos Dark Falls. Bueno, también se necesita mucho para tan poco resultado. Voy a gastarme las monedas radiactivas. Las monedas de sangre de monstruo en el vial de cristal son 7.500. Tengo 8.909. Tengo que pensarlo bien. También el vagón de circo son 5.300. Pero me interesa ese vial de cristal y el condesador químico. Por lo tanto, necesito 9.300 de estas sangres de monstruo. Para ello tendré que vender objetos en la casa de empeño. Las dos caretas son 640. Ya tengo 9.500. Suficiente. Un objeto 10. Tres galletas 480. Dos planos de bromas 30. Otro cachivache 8. Ya está. Pues con 10.077 tengo mucho que hacer. A ver, voy a buscar sitio. Bueno, espera, que todavía queda por aquí por recoger algunos objetos. Y algunas moneditas. Para llegar a tener finalmente 10.140. Me coloco ya en este sitio. Para comprar en el evento el vial de cristal. Sí, el vial de cristal me gusta. Tiene que tener buena pinta. Una vez colocado, ahí, míralo, como mola. Aunque me lo esperaba un poquito más grande, está muy bien. Es colorido en esa zona. Y también me voy a gastar las monedas en el condensador químico. Son 1.800. Me voy a quedar con 800, seguramente. A ver, que lo pongo por aquí. Que no tape mucho. Eso es. Y es interesante también de grande. Pues sí, me quedo con 840. Y no creo que compre nada más. Aunque he hecho un vistacillo. Porque a lo mejor a la larga me compro... Había un cartel. Uy. De momento yo creo que no. Pues así se va a quedar esto. Doy por finalizado el evento. Me lo he pasado muy bien. Han sido misiones muy interesantes. Sobre todo graciosas más que misteriosas. Espero que tú también te hayas divertido y que hayas llegado más lejos que yo. Felicidades si ha sido así. Quedan un montón de cosas por descubrir. Lo iremos viendo. Y seguiremos divirtiéndonos en próximos capítulos. De momento aquí lo voy a dejar. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo jugando e investigando. Gut se bunz. Horror Town. Hasta luego.